Oh, equipo de ahí en dos, en uno, van entrando a tu edificio, ya me vio un pinche sniper wey, uno roto atrás, que mover wey. ¡Fanelli! 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 ¡Es un luchillo, eh? Tengo un punto rojo para acá, güey. Tengo un punto rojo para acá. Tengo un punto rojo en esa dirección, pero no sé exactamente dónde es ese edificio o qué. Tengo un punto rojo para acá. Tengo un punto rojo para acá. Yo creo que lo mejor va a ser ahí por la tienda, ¿no? Yo creo que lo mejor va a ser ahí por la tienda. Oh, hay gente aquí afuera. Un equipo. Ahí está el radar. No he hecho nada, güey. No he hecho nada, no he hecho nada. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. No he hecho nada. No he hecho nada. Está bien. No he hecho nada. No he hecho nada. ha 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 Nuestros guardián han perdido el poder UAV es vingafuel RCB a este momento VVN Más chingas de otro lado 상이 K K K K K tenemos onda bueno oh izquierda Ah, f**k 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 I'm stoking the gas Ya mamo F**k Eso De nada wey De nada wey Ganaste por mi ayuda Mi soporte wey Moral nada mas Ya wey vamos a vivir wey No, no vamos a mejorar este pedo Jajajaja Now look who's here Dancing with the devil That's what I'm talking about Lets see how you did Very resourceful Good skill to have Teamwork Objetivo wey Concentrado wey Entrado en el objetivo wey Número uno Wuhuu